Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, yo soy Lucero Gallardo y esto es LG Apuntes Bonitos El día de hoy estaremos decorando el escritorio con luces LED Y para ello primero vamos a estar organizando nuestro escritorio Para luego colocar las luces LED, como ven, son a pila Y es para decorar nuestro escritorio Primero vamos a estar organizando un poco nuestros plumones Les invito a que se suscriban al canal para así poder crear más contenidos como estos Y también que le den me gusta, comentar o compartir este vídeo Luego de organizar todos los plumones vamos a poner las luces LED ¡Gracias! En mi caso yo compré dos tiras de luces para poder colocar en la parte de abajo Donde están los plumones y en la parte de arriba también donde están otros organizadores ¡Gracias! 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 Estas son las otras luces LED que pondremos en la parte de arriba, en donde están los otros organizadores Y así es Cómo queda el escritorio Con las luces LED Espero le haya gustado mucho este video Ya le he preparado Con mucho, mucho, mucho amor